muy buenas compis bienvenidos a la ciudad más libre del mundo hoy traemos al canal circadian city un juego que está en steam por unos 9 euros aproximadamente no muy conocido con dinámicas similares a stardew valley o graveyard keeper pixel art juego de simulador de vida con tintes rpg en el cual vamos a tener que mantener un equilibrio entre nuestra vida personal nuestra vida laboral y relaciones de amistad y de amor de tal manera que no estemos estresados porque os digo esto porque una de las dinámicas más interesantes que tiene es que vamos a tener un mundo que sería la vida real y otro mundo que sea el mundo de los sueños y en base a lo que ocurran en unos u otros nos veremos afectados afectará nuestra cordura y afectará a nuestras decisiones así que vamos con este juego tan jodido porque si no soy capaz de hacerlo en la vida real no sé qué es lo que va a ocurrir en el juego muchas gracias compis y os dejo con el trailer no ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues estamos por aquí, como veis el trailer pinta muy bien y ya he probado yo, fuera de cámaras un poquito, cuáles sean las dinámicas, me he estado configurando el sonido y demás pero vamos a crear una partida nueva bien, vamos a crear a... otro, pues venga, otro y vamos a poner... porque así, pues cuando traía las cositas, pues las teníamos un poco ahí... mejor, ¿no? Más clarillas... vamos a poner, por ejemplo... pues no sé, le ponemos gorro o no le ponemos gorro, yo creo, venga... de momento, pues tenéis que tener en cuenta que son 9 euros lo que cuesta el juego y está en early access, con lo cual, pues habrá que ver un poco si... si compensa o no compensa... madre de dios... joder... vale... le vamos a poner la chaqueta roja... el pantalón se lo ponemos... mira, clarito así, ¿no? queda guay, como si fueran unos vaquerillos... y el calzado se lo ponemos... rojo... intereses favoritos... esto es importante que tengamos... establecidos unos... porque luego... lo que va a ocurrir es que en base a las relaciones que nosotros tengamos... pues va a llevar más afinidad o menor afinidad... entonces, por ejemplo, le podemos poner... ciencia ficción... y... ese juego es nuevamente... venga... bueno... la traducción, pues eso... lo dicho... le van a tener que pulir... entiendo que como es unidad de access... está puesto este tipo de traducción... para salir del paso... vamos a ver las dinámicas un poquito... m... sacaríamos el mapa... j... el diario... q... y w... movernos por las pestañas... porque está hecho... el juego está pensado para jugar con mando... y os digo por qué... mirad... entonces... nosotros como no tenemos mando de la Xbox... pues vamos a jugar con... con lo que sería el teclado, ¿vale? bueno... hablamos con el señor... recibió una oferta de trabajo... vale... tiene algunos problemas aquí... por lo que están diciendo... y entonces nos mandan la primera misión... porque tiene bastantes misiones... entonces... vamos a ir a buscarle la maleta... que estaría aquí... perfecto... y se la entregamos... cuando nosotros... vayamos a realizar... o tengamos una misión... con cierto personaje... pues nos aparece el botoncito de misiones... le damos las... en el equipaje... y lo tendríamos... abajo nos ha abierto una receta nueva... porque también podemos craftear... aparte de farmear y todo, ¿vale? y nos ha abierto una receta nueva... nos manda al escritorio... vamos al escritorio... que lo tenemos aquí... y con el Enter... seleccionamos... y como veis... tenemos ingredientes... que ya hemos gastado... y hemos arreglado la maleta... volvemos... misiones... y entregamos el equipaje... veis... eso es lo que os digo... los medidores que tenemos de nivelados... os los enseño... ¿vale? ahora nos dice que tenemos que... a ver... el hambre... la energía... que como la tenemos... bastante alta... nos da una bonificación... y la motivación... pues esos serían los valores... que tiene el juego... y ya os digo... que no me parece que esté... nada mal... hay que... bueno... hay que tener en cuenta... que va por la versión 06... el juego... entonces... pues evidentemente... le quedan cositas... por pulir... hasta que salva la versión final... veis... ahora con los huevos... y la mantequilla... podemos craftear... pulsando la F... durante un rato... las... lo que serían las... tortillas... y si queremos comer una... a ver... le damos al 1... y le damos a entrar... y una vez que le hemos dado... como veis... se la como... y ahora... si nosotros vamos aquí... al journal... y volvemos al ánimo... veis... ya tendríamos... la comida al 100%... vamos a hablar con el señor... misiones... y le damos su tortilla... le decimos que esto es delicioso... vale... nos da el ticket... y ahora deberíamos de viajar... ya os digo que... que como veis... pues está en... y la traducción hay que cambiarla... y... 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 vale... y esto sería... si os fijáis... la ciudad de los sueños... es decir... cuando estamos dormidos... porque nos habíamos quedado dormidos... en el... en el vagón del tren... entonces... hablamos con... con este personaje... que se supone que es un juguete antiguo... de su infancia... veis... nos dice que... con una vida normal... pues vendríamos aquí... y... hablaríamos con él... y... y... haríamos... lo que pasa es que es lo que os digo... me da la sensación... de que le falta... bastante todavía al juego... que está muy 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 verde... vale... que es lo que vamos a hacer... vamos a adelantar... porque... siempre es bueno... llevar algo de comida... vale... por lo que yo he estado viendo... entonces... nos llevamos una tortilla... ya hecha... me haya comido... sin querer... recordad que la F... con la F... nos comemos las tortillas... tenemos ahora mismo... 150 monedas... que es con lo que nosotros... vamos a comprar cositas... pero vamos a seguir... primero el tutorial... vale... y volvemos a hacer otra tortilla... a ver si esta no me la como... porque evidentemente... cuando trabajamos... cuando... a ver... dame un segundito una cosa... a ver si ahí... podemos ver un poquito mejor... porque nos... nos marca las misiones... ahí... veis... misiones... aprenda sobre la vida de la ciudad... esto era una cosa que nos marcaba... que teníamos que hablar con él... nos van dando consejillos... para que vayamos aprendiendo un poco... cómo funcionaría el sistema... de relaciones... vale... si nosotros queremos... pues... podríamos volver a hablar... charla... veis... si movemos esto... y podemos hablar con él... pues... 30 minutos... por ejemplo... y lo dejamos la F presionada... veis... nos desbloquea una receta de jamón y queso... por ejemplo... y ahora... si vamos... al... journal... vemos que tenemos la misión... de tutorial... diario... diurno... perdón... y tenemos que ir allí... entonces... fijaros... amistad... le gusta la comedia... acción... realistas... y películas... no le gusta la pintura... y los cómics... veis... mirad... ya sabemos... en los intereses... a qué persona le gusta... y lo que le gusta... entonces... entiendo que una de las dinámicas será que una vez que nosotros... sepamos los intereses que tiene... pues a lo mejor le podemos hacer regalos... o podamos... hacer diversas cosas... este es el mapa... vale... nos dice que tenemos que ir a Julie Street... con la F... aquí todo funciona con la F... y llegamos a nuestro lugar de trabajo... y nos va a marcar... siempre que tengamos una misión... pues... con una exclamación... a la persona que corresponda... vale... damos al Enter... y nos explica un poco la dinámica... vale... misiones... veis... y con esto... terminamos la misión... joder... veis ese tinte que os digo... que intentan darle... de Stardew Valley... y Graveyard City... y demás... y eso... es lo que os digo... nos genera dinero... vale... una peculiar... se me pone en un cactus... no veis... y ahí es lo que os digo... en el lateral derecho... justo debajo de la hora... y demás... nos viene la misión... que tenemos actualmente... le damos Enter... y aquí elegimos... el rato que queremos trabajar... por ejemplo... le podemos decir... que queremos trabajar dos horas... y nos genera 18 monedas... pero fijaros... nos ha bajado mucho la actividad... y ahora os voy a explicar un truco... aquí tenemos una máquina de cafés... vale... y nosotros podemos coger un café... y... ahora lo podríamos tomar... seleccionamos el 2... con la F... subimos la energía... veis... volvemos a hablar con ella... regresamos... misiones... y nos dice que hablemos un poco... con los compañeros de trabajo... para relacionarnos... y esto nos va a empezar ya... a establecer las relaciones... veis... ya te está diciendo... que con Bruno no se va muy bien... ya nos dice que a Sammy le gustan... los cómics... por ejemplo... luego lo vemos todo esto... con calma... a ver... veis... a este le gustan los bares... no... aunque ha dicho que le gustan... a ver... eso es... a este le gustan los bares... eso es... que estoy flipando... con una cosa que estoy viendo de fondo... que vosotros no estáis viendo... veis... a este le gusta la música... y si nosotros vamos... al journal... ahora vemos los intereses... Sammy... la jefa... y Megan... que es lo que le gusta... las películas... la fantasía... y la música... vale... luego vamos a hacer alguna cosita... entonces... es... y vamos al último que nos queda... y... y ahora ya... si vamos al journal... ya no tenemos más misiones... entiendo, veis, que podemos tener misiones que nos da la vida misiones que nos da la amistad, misiones que nos da el romance y misiones que dependen de los intereses que nosotros tengamos, entonces vamos a hacer 5 minutines más o bueno, porque no, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente vídeo ya vemos un poquito como funcionaría el tema de las relaciones, si damos una vuelta, que ya no tenemos más misiones y vemos que cositas se pueden hacer, porque al ser mundo abierto seguramente haya muchas cosas que podamos hacer, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo compis y nos vemos en el siguiente